Música Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Chan El amigo Sotmundo Arrozet podemos decir que ha dado la vuelta a la tortilla totalmente Todo el mundo pensábamos que era en este caso la matriarca de las Campos, María Teresa Campos La que había dejado en la estocada a, en este caso, pues al cómico Bigote Arrozet Todo el mundo pensaba que era ella la que había decidido cortar tajantemente la relación Debido a las idas y venidas que tenía constantemente el cómico hacia su país y que no paraba de viajar Pero, según manifestaba esta mañana la periodista Sandra Alardo Ha desvelado en el programa de Ana Rosa que la decisión la tomaba de manera unilateral en Mundo El pasado 29 de noviembre, que además era la celebración de su cumpleaños La verdad es que cuando ha contado esto la periodista Todos los compañeros se han quedado ojipláticos mirándola Deseando que a ver qué es lo que más podía contar Y la periodista Sandra lo ha contado Ha dicho que, en este caso, Bigote Arrozet terminó la relación con María Teresa Campos Y además mediante un mensaje de WhatsApp O sea, que el cómico, después de estos seis años con su Teresita Decidió dejarla, pues totalmente, por un mensaje de WhatsApp Esto fue lo que hizo que, inmediatamente, María Teresa Campos hiciera un comunicado Y se lo mandase a su hija para que su hija lo pudiera decir en el programa de Viva la Vida La verdad que fueron unas palabras que nos parecieron un poco conmovedoras Cuando vimos cómo Teresa lo dijo directamente Y todo el mundo nos pensamos que era Teresa la que había decidido cortar la relación Pero hemos visto que no Además, ha insistido y han dicho que Sobre todo, también lo ha dicho el presentador Antonio Rossi Que, en este caso, Bigote se ha puesto en contacto con algunos amigos De María Teresa Ya que él no está en España, sino que él sigue en Londres Pero que no ha querido hablar directamente con María Teresa Y eso que, supuestamente, según han contado esta mañana Ella lo ha intentado, por activa y por pasiva, intentar hablar con él Pero que él no quiere tener ninguna conversación Con este caso, la presentadora y periodista María Teresa Campos Por lo visto, el mundo ya directamente ha dejado a Teresa Imaginamos que, bueno, ve que esta mujer ya no se cansaba Ni de escuchar todo lo que estábamos viendo No había manera de que esta mujer dejara a este hombre Se ve que ya directamente ha dicho Bueno, voy a dejarte yo Porque me parece que a ti, por muchas que te caiga, no te debías venir A ti todo te respala En este caso, hemos visto que el mundo, oye, pues tenemos que decir Que no nos ha parecido nada bien No solamente porque le haya pasado a Teresa Campos Sino que cualquier hombre, cualquier mujer Pensamos que las cosas no se hacen así Se hacen hablando como personas civilizadas Dando unas explicaciones Y, por supuesto, quedando como un señor Que es lo que él siempre dice Que él es un señor Y, bueno, nosotros no sabemos qué es lo que opináis Porque ya sabemos que todo el mundo le tiene mucha tiria a las campos En este caso tenemos que decir Que María Teresa, oye, pues ha aguantado carros y carretas Pero finalmente no se ha podido llevar al gato al agua Y no ha podido terminar su relación amorosa con Bigote De la mejor de las maneras Nosotros, como siempre, ya sabes que estamos abiertos al debate Nos gustaría saber qué es lo que piensas Porque en Sony Channel tu opinión nos interesa Lo que sí te vamos a pedir, por favor Es que tus comentarios sean los más respetuosos posibles No en este vídeo, sino en cualquiera de los que tenemos Porque siempre decimos que se puede intentar expresar todos Podemos comentar la noticia Pero siempre, por favor, sin faltar al respeto a las personas Que forman parte de la noticia Por supuesto, hay que hacer siempre las cosas De la mejor manera posible Gracias por confiar en nuestro canal Sony Channel, tu diario rosa